Ella es única, su cuerpo la envuelve con una túnica Dice que como ella no hay dos, porque es única Ella es única, su cuerpo la envuelve con una túnica Dice que como ella no hay dos, porque es única Ella es única, ella suplica Que la lleva al cuarto y que me lo menace abajo Ella es única, ella suplica Que ponga un perreo y que tenga un buen bajo Y para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Ella lo menea hasta abajo o hasta abajo Para abajo, para abajo, para abajo Ella lo menea hasta abajo o hasta abajo Te hace un relajo, ya no sé qué pasa porque me chingueo un ajo Ando bien tendido, siento que voy en un lambo Me siento como Rambo Baila de mi tango Ella es única, su cuerpo la envuelve con una túnica Dice que como ella no hay dos, porque es única Ella es única, su cuerpo la envuelve con una túnica Dice que como ella no hay dos, porque es única Ella es única, ella suplica Que la lleva al cuarto y que me lo menace abajo Ella es única, ella suplica Que ponga un perreo y que tenga un buen bajo Y para abajo Y dale, dale mami hasta abajo Tiene un culo único Uff carajo Siempre aquí va un manito, no me relajo Pide bellaqueo y el bellaqueo es mi trabajo Única cuando parte el tempo, suplica Suplica, perreo y reggaetón Suplica, pura bichota Flo, y yo un bandolero a lo tejo calderón Le gustan bien chacales, pues tú es pa'l bellaqueo Única en la party, la reina del hackeo Yo sí le rezo a ese culo y que me lo menace Está puesta pa' lo serio Sí pa'l pariseo Y dale, dale mami hasta abajo Tiene un culo único Uff carajo Siempre aquí va un manito, no me relajo Pide bellaqueo y el bellaqueo es mi trabajo Ella es única Su cuerpo lo envuelve con una túnica Dice que como ella no hay dos, porque es única Ella es única Su cuerpo lo envuelve con una túnica Dice que como ella no hay dos, porque es única Ella es única No hay dos, porque es una túnica No hay dos, porque es una túnica